Por décadas, cientos de miles de mexicanos, centroamericanos y ciudadanos del mundo se han aventurado a cruzar una agreste e inhóspita frontera con casi 2.000 millas de largo. Aunque muchos lo han logrado, otros han sido capturados en el intento. Ellos llevaban insólitos y esperados objetos para enfrentar una larga travesía. Sin excepción, portan botellas con agua, pintadas de blanco, protegidas con telas o con cintas que aíslan el calor. El mismo que enfrentan con gorras para protegerse del inclemente sol que adorna los desiertos en el día o llevan cobijas para retar el intenso frío de la noche del invierno. Perseguir el sueño americano es mucho más que eso. Es un acto de fe que se acompaña con libros sagrados, rosarios y hasta con la Virgen de Guadalupe para que proteja a quien tiene la osadía de retar a la muerte. Estas son fotografías compiladas por Tom Kieffer, un hombre de 64 años quien trabajó como conserje en una oficina de aduanas en Arizona. Elementos incautados por los integrantes de la patrulla fronteriza y que encierran sueños. Cuadernos con dibujos infantiles de niños que también llevaban juguetes para cuidar su inocencia durante el reto más grande de sus vidas. Útiles de aseo para mantener el pudor en las duras circunstancias en que las ilusiones por llegar a la meta se escapan en cada suspiro. Comidas enlatadas y cubiertos para comerlas, barras de chocolate para resistir cada día y galletas de animalitos. Dulces y compotas para los más chicos, de quienes no se saben cuántos han podido morir en el intento, hacen parte de esta insólita galería. Pastillas anticonceptivas y condones, como si en el desierto quedaran tiempo y ganas para otra cosa que no sea luchar. Y hasta la bandera de ese país al que tanto han ayudado a construir los inmigrantes, se encuentran en esta exposición llamada El Sueño Americano. El mismo que no todos han vivido para contarlo. Durante un año Tom Kieffer organizó y fotografió lo que encontró en la basura y que pertenecía a los inmigrantes que pasaron por ese centro en el que trabajaba, sin tener muy claro si entregaban esas pertenencias de forma voluntaria o a la fuerza. No entiende cómo alguien en esas circunstancias puede entregar y deshacerse de sus billeteras, fotografías de seres queridos y hasta de las Biblias que los ayudaban a orar. Lilia, regreso contigo. Miles y miles de historias detrás de esas fotos. Así es. Gracias, Juan Carlos.